Y la evolución es lo que podíamos esperar. Hemos tenido unas navidades, no como las de otros años, pero quizás más relajadas de lo que debíamos, y obviamente lo que observamos es lo que podíamos esperar, un incremento claro en la incidencia de nuevos casos. Los datos no evolucionan tan rápido como en la anterior segunda ola, pero desde luego estamos teniendo un incremento considerable de casos que se va observando día a día. Las cifras de hoy son de 435 nuevos casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, cifras ya muy cercanas a lo que estábamos observando a final de octubre con esa famosa segunda ola. Es verdad que hemos subido algo más despacio de lo que subimos en la anterior, pero lo cierto es que estamos ya en una fase claramente ascendente y que tendremos que seguir valorando día a día y esperar que las medidas de control de nuevo más importantes que se han empezado a implementar a partir del día 7 en la mayor parte de las comunidades autónomas tengan su efecto que podremos observar a final de la semana, probablemente más a principios de la semana que viene. Mientras tanto, podemos esperar lo que queda de semana, desde luego un incremento de la incidencia, que además podemos preverlo ya observando los datos de incidencia en lugar de 14 días a 7 días, que están muy por encima de la mitad de lo observado en los 14 días, con lo cual claramente la tendencia es ascendente y el efecto de las medidas que se han implementado a partir del día de Reyes no podemos observarlo hasta primeros de la semana que viene. Y esperemos que se hayan aplicado correctamente y que desde luego volvamos a tener unas incidencias adecuadas que nos permitan encarar estas próximas semanas con, digamos, una esperanza de que nuestras UCIs y nuestras camas de agudos, nuestros hospitales no se saturen antes de tiempo. Eso sería lo ideal.